Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, adjunto al director de OK Diario. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, parece, Carlos, que en el PSOE lo tienen muy claro. Afrontan esta campaña no a base de propuestas e ideas, sino en un intento constante de demonizar a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Sí, yo, sobre todo, además, a mí lo que me hace mucha gracia es que presentan al candidato como soy un tío muy educado, soy un hombre soso, soy serio, soy formal. Bueno, ya, ya, y lo que tiene usted es una cara, pero vamos, más dura que el cemento. Lo digo porque la campaña que están presentando es una campaña, como se desvela en esos vídeos, de auténtico hostigamiento y acoso, pero además, ¿en base a qué cuestiones? Porque si repasamos las tres cuestiones que están citando, es que el tema es maravilloso. Ellos van a pactar, diga lo que diga Ángel Gabilondo, con Pablo Iglesias, porque si no, no les salen las cuentas. Y si no, lo tiene muy sencillo, que retire su candidatura, porque no va a poder llegar, ni por lo más remoto, a gobernar en mayoría absoluta. Por lo tanto, ¿a quién va a necesitar? A Errejón, sí, a Errejón y a Pablo Iglesias. Vale, bueno, pues uno de los puntos de campaña para atacar a Isabel Díaz Ayuso son las residencias. Vale, las residencias que, según el mando único, según el Real Decreto de Mando Único del Estado de Alarma, correspondía a su competencia a Pablo Iglesias. Y lo van a utilizar contra Isabel Díaz Ayuso. Dice, no, ¿es que era competencia autonómica? Sí, claro, hasta que ustedes metieron las narices con el Estado de Alarma y el Mando Único. A partir de ese momento, pasó a serlo de su primo, Pablo Iglesias. Bueno, pues lo van a utilizar para lanzárselo a Isabel Díaz Ayuso, pero no a Pablo Iglesias. Maravilloso. Segundo punto, la corrupción. Y dice Adriana Lastra, que de hecho es la que lo explica en ese vídeo, a las juventudes del Partido Socialista, y le dice, no, no, es que la corrupción es genuina del Partido Popular de Madrid. Bueno, vamos a ver. Aquí ha habido una sentencia, Gürtel Majadahonda, que no consiguió condenar penalmente al Partido Popular. Habló de título lucrativo y exclusivamente como responsabilidad civil. Es decir, que se beneficiaron sin formar parte de la trama que tenía la famosa Caja B. Bueno, por lo tanto, y en base a esa sentencia, usted no puede asegurar que la corrupción sea genuina del Partido Popular de Madrid. Porque la única sentencia que hay, lo que dice es que el Partido Popular no estaba en la trama. Eso es lo que dice la sentencia. A partir de ahí, si se lo quiere inventar, pues nada, pisotearán una vez más las sentencias. Pero voy a más. Oiga, el mismo Partido Socialista, que tiene en su haber y en su currículum los ERE de 682 millones de euros de corrupción absoluta, es el que va a acusar de que es genuinamente corrupto el PP de Madrid. Hay que tener unas santas narices como un piano. Uno, el mismo Partido Socialista que viene a intentar pactar una moción de censura en Murcia en base a ciudadanos, escapándose del pacto y pisoteando el pacto que tenían con el Partido Popular, pero sobre todo con la ciudadanía. Y dos, pactando con Diego Conesa, secretario general del Partido Socialista en Murcia, imputado por prevaricación. Estos son los que dan lecciones de corrupción. Es maravilloso el tema. Y el tercer punto con el cual pretende bombardear a Isabel Díaz Ayuso es a Valmadrid. Un caso que no le afecta a ella, sino que afectó a su padre. Y un caso que no es caso, porque la Fiscalía archivó directamente el tema por ausencia absoluta de indicios de criminalidad. Esos son los tres flancos en los cuales van a atacar. Hombre, el soso fuerte y formal, que casi tendríamos que transformar la canción de Loquillo, ha resultado ser un caradura de tomo y lomo. Un caradura de tomo y lomo que va a utilizar cosas que han sido desechadas por la justicia, cosas donde ellos se tendrían que callar, porque ellos sí que son recordmans, pero auténticos mundiales, y cosas que directamente están inventadas y que a quien tendrían que echarle la responsabilidad es a su primo de gobierno en la Moncloa. Y es base a lo cual van a hacer una campaña de acoso y derribo de Isabel Díaz Ayuso. Carlos, salvo su intención de subir los impuestos a los socialistas, no les hemos oído ni una sola propuesta de cara a esta campaña, más allá de lo habitual, llamar a sus oponentes fascistas, machistas, eso, y atacar personalmente a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Sí, bueno, realmente han atacado a Isabel Díaz Ayuso y a todos los que nos estamos inmersos en una corriente y en una defensa de planteamientos liberales conservadores. Lo digo porque la afirmación que lanzó Pablo Iglesias no fue un insulto estrictamente a Isabel Díaz Ayuso, a Isabel Díaz Ayuso por supuesto que también, pero él dijo a aquellos que defienden esos postulados, a aquellas personas que votan, y a todos nosotros nos llamó, seamos votantes de Vox, de Partido Popular o incluso de Ciudadanos, nos llamó abiertamente delincuentes y criminales y lo hizo una persona que tiene una triple petición de imputación por parte de un juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, una triple petición de imputación por tres delitos, una petición que se encuentra en estos momentos en trámite para ser cursada del Tribunal Supremo. Esa misma persona que tiene a su partido imputado, a media cúpula imputada, y que tiene incluso a gente ya condenada, como puede ser el mismo Echenique, como puede ser el mismo Juan Madel Olmo, bueno, pues esa misma persona es la que nos llamó a todos los demás delincuentes y criminales. Es decir, esta gente utiliza una verborrea hiperagresiva para intentar dinamitar un tejido electoral y conseguir con su discurso del odio determinados beneficios. Es lo que ellos hacen. Yo quería comentar una cosa sobre ese tema de la fiscalidad, porque efectivamente, Javier, es la única propuesta que les hemos visto lanzar, que les hemos visto negar y que en la que les hemos visto mentir por enésima vez. El señor Gabilondo, este hombre tan soso, fuerte y formal, que según él es un hombre muy elegante y solamente dice verdades, ha negado la información que nosotros publicábamos el lunes, donde decíamos que tenía un pacto cerrado con el partido de Íñigo Arrejón para subir en 3.600 millones de euros, lo traduzco para cada contribuyente, en 1.066 euros por contribuyente. La gente que está mirando en estos momentos que no puede pagar las clases de sus hijos, las clases particulares, o que tiene que prescindir hasta del coche, porque le han obligado a cerrar el negocio, que sepa que el plan del Partido Socialista de Madrid más más Madrid, el partido de Íñigo Arrejón, es subir 1.066 euros los impuestos a cada contribuyente. Pero es que nosotros lo publicamos, él lo negó, lo ha negado, y él ha vuelto a mentir. Nosotros hemos publicado ya el documento. La fecha de incorporación, porque ese plan está recogido en forma de enmienda y registrado en la Asamblea de Madrid, la fecha en la que se ha registrado es el 12 de febrero de este año. Es decir, hace poquito más de un mes, es hora de registro 12 y 16 de la mañana, y ha negado que tuvieran esa intención. En el propio texto aparece que se va a subir el impuesto de la renta, el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de patrimonio y hasta los impuestos sobre el juego. O sea, hasta con el juego se metían. Bueno, y ahí aparece especificado que los tiempos en los cuales se tenía que subir los impuestos eran en el corto y medio plazo, en ningún caso en el largo. El corto plazo es ya, el medio plazo es paso a mañana. Bueno, pues este señor ha salido a toda la opinión pública a mentir por onésima vez, mientras mentía diciendo que no iba a pactar con Pablo Iglesias, mentía igualmente diciendo que ellos no pensaban subir impuestos. Oiga, hace un mes que ha registrado la propuesta oficialmente, con el sello de entrada de la Asamblea de Madrid, y aparece todo el desglose de impuestos. Esa misma mañana, en la que se recogía ese plan y se registraba ese plan, lo registraba casualmente también en el partido de Íñigo Arrejón, más Madrid. Entre las dos, propuestas sumaban 3.600 millones de euros de tortazos fiscales a los madrileños. Y tiene las santas narices de mentir. Yo, de verdad, aquí a cada uno que se le juzgue por lo que hay. Isabel Díaz Ayuso ha conseguido que Madrid, igual que otros gobernantes del Partido Popular antes, se convierta en el espacio más descaradamente de defensa de las libertades y de los derechos en toda España. Ese es el gran patrimonio que tenemos en Madrid y es el gran patrimonio que vamos a defender. Muchos, que me metan, no tengo ningún problema en decirlo. Creo que tampoco es que engañe mucho, pero bueno, pues ya de falta lo subrayo. Y enfrente, lo que tenemos es un grupo de personas que pretenden acabar con eso. Es más, pretenden acabar con eso como lanzadera para implantar la agenda comunista de esos con los que dicen que no van a pactar. Pues eso está claro. Y evidentemente hemos de recordar también que Pablo Iglesias había ya pactado con Pedro Sánchez a armonizar los impuestos, a acabar con esas bonificaciones de los impuestos autonómicos. Pero bueno, toda esta campaña que están preparando contra Ayuso viene a demostrar, no sé qué te parece, que le tienen un miedo terrible a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha convertido en el auténtico muro de contención de las políticas de la izquierda. Mira, yo creo que esto empieza a ser tan sencillo y yo tengo la sensación de que el péndulo ha cambiado ya de sentido y está yendo en una dirección que a ellos no les gusta. Pero yo sinceramente creo que el gran éxito de Isabel Díaz Ayuso, aparte de ser como es, que es totalmente natural y es una persona que defiende aquello en lo que cree, lo cual es muy de agradecer en política. Pero independientemente de eso, yo estoy convencido de que su gran éxito es haber conectado con el éxito que supone una forma de vivir de muchísima gente. Y cualquiera de las personas que venimos a Madrid y no somos de aquí y hemos tenido que venir de zonas en las cuales no están garantizados esos derechos y libertades, ni tan siquiera el de expresión. Lo digo por esta gente que dice ahora que defiende la libertad de expresión con un delincuente como Pablo Hasél. Pablo Hasél no defiende ninguna libertad de expresión. Defiende una supuesta libertad de agresión, de agresión verbal, de insulto y de menosprecio a las víctimas. De hecho, por eso ha sido condenado. Los que defendemos la verdadera libertad de expresión, esa libertad de expresión nunca jamás colisiona con la libertad de expresión de los demás. De hecho, por eso defendemos las leyes y la Constitución. Cuando llegamos a Madrid, somos plenamente conscientes de que hemos entrado en un espacio donde esos derechos y libertades no hay que pelearlos. Los tienes garantizados por parte de la Administración. Esto debería ser lo normal, pero no lo es. E Isabel de Azayuso ha conectado con ese sentimiento de mucha gente. A Isabel de Azayuso no solamente le ayuda el hecho de cómo es ella, la ayuda que ha conectado con el hecho de cómo somos muchísima gente. Muchísima gente que venimos a Madrid única y exclusivamente con una fijación, la de salir adelante por nuestros propios esfuerzos. Entonces, yo estoy convencido de que eso va a funcionar. Y estoy convencido, además, de que eso la va a catapultar y va a hacer que pueda efectivamente gobernar con el proyecto que ella definió. Pero no porque sea un proyecto exclusivo de ella, sino porque es el proyecto que muchísimos madrileños quieren. Lo que vemos en toda esta gente, ellos dicen luego que no, es que le tienen un miedo atroz a las urnas. Oiga, si las encuestas están marcando que el Partido Popular con Isabel de Azayuso en Madrid se duplica, pero por amor de Dios, ¿quién puede estar defendiendo que se tiene que mantener la votación sentada hace unos años? Pero si lo que le está diciendo es que en estos momentos los madrileños tienen una percepción política radicalmente distinta de la que hubo en aquel momento, ¿por qué se quieren negar a que se vote? Lo primero que han criticado es la convocatoria de elecciones. Hombre, se les tenía que caer la cara de vergüenza a esta gente. Pues claro que los madrileños, la inmensa mayoría, queremos volver a votar. Básicamente porque aquellos resultados no podían reflejar porque no se le conocía la forma de entenderse de Isabel de Azayuso con Madrid. Y eso es lo que yo estoy convencido que se va a votar ahora. Pues eso es lo que iremos todos a votar. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, buenas noches. Don César Cinde, ¿cómo lo vimos?